No lo cuentes, programa de Gustavo Adolfo Infante. En esta ocasión, Verónica Gallardo enfrenta un problema con el programa de televisión en el que ella estaba, La Cuchara, el cual se transmitía en Gol TV, y contaba con la conducción de Fabián Lavalle, Ana María Alvarado y la misma Gallardo. Verónica fue despedida de La Cuchara porque la acusan de hacerle brujería a Fabián Lavalle y a uno de los productores del programa. Por su parte, Verónica Gallardo dijo que era cierto que ya no estaba en el programa y que era cierta la versión del por qué la corrieron del mismo. No, evidentemente, no aceptó que hizo brujería, pero dejó entrever que podría ser cierto. No obstante, la exconductora de La Cuchara no ha dicho nada más al respecto, aunque usuarios de las redes sociales han cuestionado a Ana María Alvarado sobre los hechos. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante, quien fue compañero de Verónica Gallardo durante muchos años en No Lo Cuentes, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter que dice lo siguiente, Es un hecho que Verónica enfrenta estas acusaciones y se espera que en los próximos días ella emita un comunicado oficial sobre su situación. Con información de Alejandro Zúñiga y El Borlote anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.